Buen día. Hola, Lina. Santi, Brenda, ¿cómo les va? Buena mañana. Yo digo que yo soy la que estoy más metida del verano que ustedes porque estamos en pleno sol. Una ciudad que ya desde que la estábamos recorriendo veíamos que la gente va con su agua, se está hidratando, camina lento porque la verdad que hace mucho calor. Tú decías Parque Sarmiento. Bueno, un Parque Sarmiento que recibió más de 3.000 chicos y chicas en esta colonia de verano. Pero un Parque Sarmiento que continúa su actividad y que los vecinos empiezan a enterarse. ¿Por qué? Terminó la colonia el viernes pasado, los chicos y las chicas disfrutaron de este predio al aire libre y ahora el Parque Sarmiento entonces queda disponible para todo el público, no solo para los atletas, para los nadadores profesionales, sino para todo el público que quiera venir a disfrutar de esto. Mirá, a ver qué opinas de esto, qué opinas de esta imagen. Hermoso, Lina. No, pero me vuelvo loco. Yo con jean y camisa me meto, sin zapatillas obviamente y sin medias. Ah, menos mal que te sacás las medias. Vos sabés que yo a veces paso a la mañana, a los fines de semana muy temprano por ahí por la puerta cuando voy a trabajar y veo que hay colas larguísimas ya de gente, pero estoy hablando 7 y media de la mañana, 8, un poquito antes de las 8, colas largas de gente esperando para entrar. Claro, exactamente. A partir de las 10 de la mañana podés ingresar a este lugar. De 10 a 18 está abierto. De 10 a 18 y el ingreso, a diferencia de cuando eran las colonias, que era por enfrente del CEMIC, de la institución médica, el ingreso para todo el público es por Ricardo Balbir. Claro. Fíjate, la gente ya, si bien ahora empezamos, ahí el solcito empezó como, está como detrás de una nube en realidad, pero la gente ya empieza a llegar, a acercarse, a aprovechar de esta pileta. Esta pileta, por ejemplo, tiene más de 2 metros de profundidad. Ayer, por ejemplo, que es cuando empezó esta ola de calor y que la gente ya se enteró que, bueno, terminaron las colonias, hay que venir a disfrutar. Ayer vinieron a esta pileta más de 700 personas, nos contaban acá en el parque. Y, Lina, ¿cuánta gente puede entrar? Porque me imagino que la fila tiene que ver con la capacidad, que hay una capacidad limitada. En la pileta, según lo que nos dijeron acá, no más de mil. Pero recordemos que el parque es un parque muy grande. Entonces, vos podés venir, hoy probablemente no es un plan pileta, pero podés venir además a disfrutar del aire libre, podés venir a correr a los alrededores del parque. Bueno, tienes también una canchita de tenis. Bueno, tienes diferentes actividades para que vengas y disfrutes. Hoy justo es un poco más difícil por el calor, entonces me parece que hoy el plan es la pileta, que de hecho es lo que la gente está haciendo y está disfrutando en este momento. Es un planazo. A ver si alguien me habla, me voy a empezar a acercar. A ver, pará, Lina, pero me gustaría que me cuentes cómo está el agua. Porque la gran duda que tengo a esta hora de la mañana, 29.1 la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, puedes tocar un poquito el agua con la mano, obviamente, y decirme si está linda, si está fría. Kiko, la mano, yo me voy a tirar, mirá, ahí voy. Mirá como nada. Lina es una nadadora profesional, Santi, ¿eh? Obvio. Vos no sabés. Yo estoy, yo ya, yo ya. Chicos, antes de ingresar al parque, yo ya me saqué los zapatos, obviamente, y estoy en pata para poner los pies acá. Pon cuidado porque es muy profunda. Está muy fresca. Sacó el piecito rápido. Muy linda. No, 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 está muy, te digo que está súper fresquita. Mirá los chicos ahí que ya se tiraron. ¿Fresca es fría o es lindo para...? Fría. Ah, ok. Fría, 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 fría. Fría, fría, pero para mí con esta temperatura, chicos, de casi 30 grados es perfecto el frío. El mundo Santi, Lina, se divide entre dos tipos de personas. Los que tardan 20 minutos en meterse en una pileta, que van metiéndose de a poquito, la rodilla, la panza, distintas zonas, ¿no? Depende. Y los que se meten de una. Para mí. Sí. Exactamente. No sé de qué tipo... Para mí sí. Yo me tiro de una. De una. Mira, le voy a pedir a estos chicos a ver si se sentirán. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buena mañana. Estamos hablando del calor en la ciudad. ¿Están disfrutando de la pileta? ¿Qué teen sops sos de los que te tirás despacito al agua? Mirá, a ver, ahí se tira. Uy, chicos. No, no, se fue. No me habló. No me habló. Se tiró. A ver, por acá, ¿cómo les va, chicas? Buena mañana. ¿Cómo estás? ¿Disfrutando? ¿Cómo está la pileta? Re linda. Linda. Sí, fría, caliente. Está re buena, no sé cómo decir. Bien, perfecto. Bien, esto está ahora en vivo para el canal de la ciudad. Sí, ahí están los chicos. Fíjate que disfrutan. Gracias, que disfrutan del agua, que disfrutan de este agua, aparte que es una pileta enorme porque fíjate que no tienes solamente esta pileta, sino del otro costado también tienes la pileta de niños, que esa sí tiene por lo menos un metro, entiendo, de profundidad. Así que te digo, la gente empieza a llegar. Lo que nos dijeron es que con esta temperatura, con estas altas temperaturas que se vienen registrando, la gente por ahí viene un poco más tarde, teniendo en cuenta que a esta hora el sol es un poco más fuerte y más picante y, bueno, por supuesto, tiene efectos nocivos en la piel. Así que el Parque Sarmiento, chicos, es una de las opciones disponibles. A ver, chicos, un clavado, algo para la cámara. Un clavado, se quieren tirar para la cámara a ver si los chicos se animan. ¿Se animan? No, no se animan. A ver, sí, dale, todos en grupo, va una competencia, sí, ahí van, todos en grupo, ahí van los chicos. Atención. A la una, a la cuenta de tres, cuando yo les diga. Va, van, tienen que nadar hasta allá y el primero que llega es el que gana, ¿eh? No se la complique, no se la complique. A la una, nadando, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Dale, a ver, ay, mirá, no, chicos, qué ríos. ¡Ay, ay! Cuidado, chicos. Ahí, pensé que se caía el último. ¡Qué bien! Se tiró indeciso. Me hace acordar a mí y a mis amigos cuando éramos chiquitas, cuando éramos la edad de estos fibras, hacíamos... Yo soy, yo soy... Estaban las chicas tomando sol en la reposad y solo tirándonos de bomba. Era una cosa... Las chicas tenían 14 y ya eran mujeres de 40. Nosotros éramos unos pavotes, nos tiramos de bomba, queríamos mojarla cuando nos caíamos. Claro, que salpiquen. Claro, exactamente. Qué pesados, qué pesados. Bueno, Lina, aprovechá, aprovechá ahora que cerramos el móvil para mojar hasta las rodillas, por lo menos. La próxima salida de Lina para mí ya está dentro de la pileta. Seguro, seguro que sí. Bueno, volvemos a ver un ratito, Lina. Nadando.